¿Qué pasa con los usuarios de las redes sociales? Usuarios de las redes sociales reportaron un temblor en la Ciudad de México durante la mañana de este jueves 19 de julio. A través de Twitter, los internautas reportaron que se sintió un fuerte movimiento telúrico, sin embargo, algunos aseguraron que en ciertas zonas de la ciudad no sonaron las alarmas sísmicas. Al parecer el sismo fue general en la almohadilla CDMX. Aquí no lo sé escuchó la alerta sísmica. Acaba de sentir una vibración similar a un temblor en el poniente de la CDMX, en la zona de Boscoso y Real del Bosque. Fue sismo. Angiese, arroba Angiese Gobiano. Julio 19, 2018. Al norte de Almohadilla CDMX. Solo el susto. Sin novedad Almohadilla. Sismo arroba una noticiaspic.twitter.com barra cero disapso. David Gómez Díaz, arroba David Noticias. Julio 19, 2018. Por el momento no se han reportado daños materiales ni pérdidas humanas tras el sismo. Hasta ahora, ni las autoridades ni dependencias de gobierno han dado más información al respecto, pero se espera que en unos minutos más se den detalles. En la cuenta de Suma Voluntarios en Twitter se indicó que los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México ya están sobrevolando en la entidad para saber si hay algún percance. Sismo. En estos momentos los helicópteros de arroba Condores. SSP sobrevuelan la CDMX. Siempre despegan posterior a un sismo para buscar daños. PIC.twitter.com barra 2 y 7 tifoxe, suma voluntarios, arroba suma guión bajo cdmx. Julio 19, 2018. El sismológico reportó que el temblor tuvo una magnitud preliminar de 5.9 al noroeste de Oahuapan de León, en Oaxaca, pero fue perceptible en la Ciudad de México, Chilpancingo, Cuernavaca y Puebla. Se activó la alerta sísmica. Almohadilla. El momento. El almohadilla sismo se registró hoy a las 8.31 am, tuvo una magnitud de 5.9 y se localizó a 13 kilómetros al suroeste de Oahuapan de León. Almohadilla Oaxaca sí se bebió en almohadillas CDMX. Síguenos en Instagram.http2.com barra barra vid punto li barra 12 o ir 5 zeta postet bailaleta noticias on Tuesday, Juli 19, 2018. Fotografías y videos tomados de Twitter. Álmate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comments. Adiós Powered by Facebook. Comments.